Casi un mes después de convertirse en prófugo de la justicia, el ex gobernador mexicano Guillermo Padrés reapareció en un programa de radio y anunció que se entregaría a las autoridades para demostrar su inocencia. Padrés fue gobernador del estado de Sonora entre 2009 y 2015. Actualmente está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, peculado en cumplimiento del deber legal. He pasado por una persecución política tremenda, se me han iniciado averiguaciones desde el 2014, en noviembre del 2014. En abril del 2015 me presenté ante la Procuraduría General de la República, ante la Procuradora, para decirle aquí estoy, de qué se me acusa, y no se me dio acceso al expediente. En la sorpresiva entrevista ofrecida a la emisora Radio Fórmula, el ex gobernador aseguró que la Fiscalía General ha actuado de mala fe contra él, pues no cometió ningún delito durante su administración.